¡Aplausos! ¡Manolo Monterrey con todo y sus corotos! ¡Aplausos! Pero se me fue Teguarenna Caminito Teguarenna Que se perdió Teguarenna Caminito Teguarenna Que yo encontré Teguarenna Caminito de Iguarena, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena, me abandonó, se fue con otro Aún recuerdo aquella tarde, en una ruta me tocaba Me gustando este camino, era verdad que yo la amaba Caminito de Iguarena, que yo encontré Caminito de Iguarena, que se me fue Caminito de Iguarena, que yo encontré Caminito de Iguarena, que se me fue Caminito de Iguarena, que yo encontré Caminito de Iguarena, que se me fue Caminito de Iguarena, que se perdió Caminito de Iguarena, que se me fue Caminito de Iguarena, que se me fue Caminito de Iguarena, que se me fue Gracias.